En este video, yo les mostraré cómo crear y guardar una plantilla en Tlite, para que puedan aplicar las mismas configuraciones a todas sus versiones modificadas de Windows. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.